El segundo día de DC en la San Diego Comic Con ha pasado, donde parece que vamos a tener novedades muy específicas, pero nos terminamos encontrando con muchísimas cosas, tanto que ocurrieron en los respectivos paneles anunciados, con un par de sorpresas, como así también cosas por fuera de estos paneles, pero dentro de la misma Comic Con. Además de un inesperadísimo accidente que estuvo relacionado a The Penguin, ni más ni menos. De todo eso les voy a comentar en este nuevo resumen de lo que ha sido el segundo día de DC en la San Diego Comic Con. Así arranca un nuevo hashtag DC News. ¡Bienvenidos! El primer panel de DC en el día fue Jim Lee and Friends, un clásico del evento donde el dibujante y uno de los máximos encargados de los cómics de la editorial se reúne junto a otros compañeros del rubro para hablar de lo que está ocurriendo actualmente en las viñetas, como así también dan pequeños adelantos de lo que vendrá futuro. Es así como en esta ocasión Lee estuvo acompañado de Scott Snyder, Joshua Williamson y Tom King, donde se tocaron un par de temas interesantes. El principal de ellos obviamente fue el Universo Absoluto y la iniciativa All In. Snyder adelantó que esta historia que cuenta es más grande que un evento per se tendrá una duración a priori de dos años. El Universo Absoluto es diferente al Multiverso de DC habitual. Se lo conoce como algo parecido a un Universo de bolsillo adyacente a la continuidad principal. Hay cosas que te emocionarán y cosas que te molestarán. Sumado a esto se presentó Absolute Green Lantern, de la mano de Al Ewing y Janoy Lindsay. Sin fecha aún de lanzamiento, pero que Snyder describió como una historia de ciencia ficción, siendo tan buena como Immortal Hulk, además de mostrarse varias portadas realizadas por el mismo Jim Lee para Absolute Superman, Absolute Batman y Justice League Unlimited. Siguiendo con Absolute Green Lantern, el cómic tendrá a Hal, John y Ho como protagonistas. Con una reinvención en gran parte de lo referido a los Linternas Verdes, pero manteniendo todo lo referido al poder de la fuerza de voluntad. Además de mencionar que este concepto fue aceptado por DC hace unos dos años ya. Asimismo en el panel estuvo presente David Dasmal, actor de The Dark Knight, The Suicide Squad, Gotham y muchas otras cosas de DC, quien se sumará a las viñetas para crear una historia de DC Horror Presents. Para la cual también se mostró una portada variante de Jim Lee. Durante también la convención se estuvo vendiendo un póster bastante particular, donde se veían los diversos personajes que formaban parte del renacimiento de la línea Elseworlds que retorna este año y esta es la que ustedes pueden estar viendo en estos momentos. Por último en este panel también tuvimos la presentación del logo oficial de DC Studios, el cual refiere a uno utilizado por DC durante varias décadas en el pasado y que es el que yo utilizo de fondo también en estos videos con el agregado de Studios debajo. Para mí no hay mejor manera de celebrar el poder de nuestra narración y marcar el comienzo de esta nueva era de unidad creativa de DC que traer esta marca poderosa e icónica de regreso al mundo, de regreso al lugar que le corresponde a las portadas de todo lo que sea DC, comentó Jim Lee. Mientras que Peter Safran dijo El logo realmente rinde un hermoso homenaje al pasado, pero también traza el camino hacia el futuro para nosotros. Representa lo que James y yo queremos que sea DC, queremos abrazar a los fanáticos y queremos trazar ese camino hacia el futuro. Y si no quedaba menos cosas para contar, junto al lanzamiento de este nuevo logo, o mejor dicho, el logo oficial de DC Studios, se presentó finalmente el trailer oficial de Creature Commandos, la serie animada de Max, que anuncia una fecha de estreno para diciembre y siendo algo bastante interesante, ya que también este trailer se ha liberado al mundo. En el cual podemos notar una animación muy fluida, la verdad es que se ve muy lindo realmente, con una historia donde el personaje de Rick Flagg Sr. llega al lugar de Bell Rip, que aparentemente ya no iba a estar siendo usado para lo que era el escuadrón suicidas, porque ya se lo habían sacado a ese temita a Amanda Waller, pero la misma ha decidido crear las Creature Commandos, con justamente monstruos, con criaturas, para que no tenga problemas básicamente con el gobierno. Podemos ver muy bien muchas escenas de acción, también la interacción entre cada uno de los personajes, sus personalidades muy, muy, muy marcadas, y así también podemos notar una historia que estará ocurriendo en el presente, ya que justamente, como les mencionaba anteriormente, se da una línea relacionada al final de la primera temporada de Peacemaker, donde Amanda Waller es descubierta por parte de su hija, ante los ojos de todo el mundo, sobre los actos dudosos que estaba haciendo hacia los criminales, poniéndoles una bomba en sus cráneos, si no los obedecían en sus misiones para hacer el escuadrón suicida. Como les digo, esta serie estrena en diciembre, todavía no hay una fecha o un número exacto, pero seguramente en los venideros meses se va a terminar de confirmar, pero al menos ya sabemos que es en diciembre. Mientras tanto, también hubo otro panel que no se sabía que iba a ser de DC, pero en realidad era de una compañía, y le agregaron una cosita muy interesante de DC, que es medio un quilombo, pero bueno, voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. Ya que tuvimos el anuncio de DC Heroes United, una propuesta anunciada en la pasada San Diego Comic Con, en la del 2023, y de la cual ahora se ha dado mucha más información, con incluso un adelanto. Este será un proyecto a cargo de Gambit, presentando una serie interactiva, donde el público será quien elija el canon, para todos los que estén mirando. Tanto es así que la serie será creada en sí por la comunidad desde cero. La audiencia colectiva tendrá opciones entre las que podrá elegir, luego podrá verse el resultado de esas elecciones, y mientras tanto jugar a certijos para influir aún más en las decisiones. Esta historia ocurrirá en la ahora denominada Tierra 212. Ya se han hecho 16 episodios para la temporada 1, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno, y cada uno de esos episodios tendrá entre 3 y 5 decisiones cruciales para la historia. De momento no se ha anunciado en dónde se podrá ver la serie, ya que aparentemente todavía no estaría cerrado eso, mientras que también se dieron muchos más detalles muy específicos, relacionados a también todo el trabajo que hace Gambit, por ejemplo, con cositas relacionadas al mundo de The Walking Dead, o también de Silent Hill para Sony, entre muchas otras cosas. Todo eso lo voy a estar comentando muy detalladamente en el link que van a tener abajo del blog del universo de DC Comics. El otro panel que tuvimos cerrando el día fue el de Harley Quinn y Kite Man, del cual les voy a ser lo más sincero posible. Nadie tuiteó al respecto, casi nada, por no decir nada, respecto a este panel. Lo cual, si querés, era medio previsible respecto a que mucha información respecto a la quinta temporada de Harley Quinn no se puede decir, ya que lo que vaya a pasar allí depende del final de la, por ahora, primera temporada de Kite Man Hell Yeah. Entonces, por eso mismo seguramente no han revelado detalles muy específicos, más que tienen ganas de seguir explorando este universo con nuevos spin-offs, y justamente que el final de Kite Man Hell Yeah va a ser directamente el pie para la historia de la quinta temporada que se estrena en el mes de noviembre en Max. Luego, nada más de este panel. Pero así mismo ocurrió algo que cerró la noche con algo que uno dice, ok, esto fue totalmente inesperado, pero que por suerte terminó en algo como más que nada una anécdota. Ya que parte del sector que estaba dedicado a la serie de Penguin que estrena en no mucho tiempo en Max, donde se había hecho una especie de recreación del típico y ya clásico bar del pingüino, el Iceberg Launch, este mismo empezó a quemarse, a prenderse fuego. Por esta razón, obviamente fue la policía, los bomberos y demás cosas alarmando a todo el mundo, pero por suerte pudieron llegar a tiempo apagando las llamas y demás cosas y dándose cuenta que todo se debió a alguien que estaba haciendo un asado, estaba haciendo una barbacoa, acá le decimos asado, pero bueno, una barbacoa en el lugar, se salió de control la comida y se prendió fuego. Pero no hubo heridos ni nada por el estilo, más que nada un susto. Este sábado es el día fuerte y es en sí el último de DC con muchísimas cosas importantes arrancando directamente ya en el primer panel bien tempranito con mis aventuras con Superman, donde seguramente vamos a tener cosas de la tercera temporada. También vamos a tener en el día la serie de Superman & Lois, donde vamos a tener un adelanto completo de la última temporada de este show y vamos a cerrar con la serie de Penguin, donde ahí también ya se ha anunciado por parte del mismo Colin Farrell un nuevo trailer completo a no mucho tiempo de su estreno. Y en el medio también vamos a tener otros paneles muy interesantes a los cuales hay que prestarle muchísima atención. Ya que, como les decía, no estaba preparado para nada lo de Cracker Commandos y se largó en Jim Lee y Amigos. Así que quién sabe si en alguno de los otros paneles también tenemos alguna que otra cosita más de el nuevo universo de DC de James Gunn. Así que se viene un día cargadísimo y bueno, vamos a tratar desde mi parte de resumírselos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita ya me hace una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube. Como también me podés encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en threads como DC Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito o puedes dejar un super gracias en este video. Además de volverte miembro. Gracias. 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 Gracias.